Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Aún no se autoriza el traslado de Pumari a más de una semana emitida la decisión judicial. El exdirigente cívico permanece en el penal de un CIA y debería ser llevado a Cantumarca. Su defensa anticipa una acción constitucional de libertad. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Marco Antonio Pumari permanece en la cárcel de un CIA de Potosí. Hace más de una semana se autorizó su traslado al penal de Cantumarca, pero todavía no fue realizado, según lamentó su defensa jurídica. El 21 de diciembre de 2021, el vocal judicial Julio Miranda dispuso que el exdirigente del Comité Cívico Potosinista retorne a la Villa Imperial, decisión que debía ejecutarse en un plazo no mayor a 72 horas. El abogado del también excandidato a la vicepresidencia de Creemos, Rafael Montoya, confirmó que hasta ayer la orden no fue ejecutada por las autoridades judiciales ni de las del régimen penitenciario. Por tal motivo, está analizando la posibilidad de presentar una acción constitucional de libertad. Por su lado, la esposa del detenido, María Isabel Cusi, confirmó que hasta el martes no se había emitido la orden de traslado por razones desconocidas, de acuerdo al reporte del Potosí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esta información también no olvide compartirla a través de las redes sociales para que llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Buenos días a todos los hermanos bolivianos y hermanos potosinos. En esta mañana en las plataformas unidas de Potosí hacemos la siguiente denuncia, ya que el Comité Cívico siempre nos se ha pedido y nos ha exigido con documentación y hermano que hagamos esa denuncia. Aquí está la denuncia. ¿Ante quién se refiere el Comité Cívico? ¿A qué ministerio han ido a pedir pegas? Así con estas palabras claras. Han ido a pedir al Ministerio de Justicia. ¿A nombre de quién? Del doctor Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, que es el Ministro de Justicia, ya que el Comité Cívico siempre nos ha pedido y nos ha exigido con documentación y hermano que hagamos esa denuncia. Aquí está la denuncia. ¿Ante quién se refiere el Comité Cívico? ¿A qué ministerio han ido a pedir pegas? Así con estas palabras claras. Han ido a pedir al Ministerio de Justicia. ¿A nombre de quién? Del doctor Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, que es el Ministro de Justicia. ¿Qué es lo que han ido a pedir los del Comité Cívico? Han ido a pedir la dirección departamental del notariado y asesor jurídico. ¿Para qué? Para favorecer a unas cuantas personas allegadas, ahí están con nombre y apellido. El Comité Cívico se dirige de frente ante el Ministerio de Justicia. Ahora que nos digan que no son buscapegas, el ente cívico lo han vuelto en una casa de pegas, lo han vuelto en una casa de trampolín político. ¿Quiénes firman? Aquí está el vicepresidente, Juan Carlos Manuel, el otro vicepresidente, Nelson Gutiérrez, la secretaria Roxana Gras y el secretario Luis Verazain. El Comité Cívico se dirige de frente ante el Ministerio de Justicia. Ahora que nos digan que no son buscapegas, el ente cívico lo han vuelto en una casa de pegas, lo han vuelto en una casa de trampolín político. ¿Quiénes firman? Aquí está el vicepresidente, Juan Carlos Manuel, el otro vicepresidente, Nelson Gutiérrez, la secretaria Roxana Gras y el secretario Luis Verazain. Entonces, ahora no pueden negar pues que los señores han estado caminando detrás de ministerios para apetitos personales y eso no podemos entender y ni vamos a permitir que el Comité Cívico se haya valido de la lucha de los hermanos del departamento de Potosí, de los hombres que han sido en su momento heridos en la emboscada de Vila Vila, de esos jóvenes que han sido secuestrados en la emboscada de Vila Vila. Ahora el Comité Cívico hace bandera para qué? Para sus apetitos personales. Evidentemente, esto ya estaba manejado, estaba trabajado, estaba digitado. Sabían que el señor Pumarí estaba en esa misión conjuntamente otros del director y del Comité Cívico para ir a buscar pegas. Por eso las aduanas se ha pedido en su momento al señor Camacho, al señor Marco Pumarí lo ha pedido públicamente. Luego ha pedido 250 mil dólares para empezar su campaña. Tenemos que entender que el señor Pumarí se ha servido pues como trampolín político del Comité Cívico y los potosinos no vamos a permitir que un oportunista hoy en día esté queriendo que les respaldemos o quiera que nosotros lo apoyemos. Esto ya estaba manejado, estaba trabajado, estaba digitado. Sabían que el señor Pumarí estaba en esa misión conjuntamente otros del director y del Comité Cívico para ir a buscar pegas. Por eso las aduanas se ha pedido en su momento al señor Camacho, al señor Marco Pumarí lo ha pedido públicamente. Luego ha pedido 250 mil dólares para empezar su campaña. Tenemos que entender de que el señor Pumarí se ha servido pues como trampolín político del Comité Cívico y los potosinos no vamos a permitir que un oportunista hoy en día esté queriendo que les respaldemos o quiera que nosotros lo apoyemos. Pero sí hay que recalcar que no defiendan lo indefendible como lo han hecho con la ley de ganancias ilícitas que hoy en día tenemos los más de 800 sitios. Lo que van a tratar de hacer es justificar lo que el accionario Pumarí que ha hecho en 2019 ha incitado a la quema del órgano electoral de Potosí. Y eso es un delito, no al margen de ello hay denuncias que ellos habrían violentado interviniendo otros delitos que o principalmente el acallanamiento de muchas autoridades, dirigentes, familiares y creo que eso no está contemplado dentro de lo normal. Ojalá que ellos puedan defender algo que sea coherente y no así a alguien quienes han cometido ese delito. Cada uno es responsable de sus actos. Yo pienso que en este caso no es ninguna persecución, no estamos vulnerando ningún derecho, sino más al contrario creo que las autoridades están asumiendo una responsabilidad de que se pueda dar con todos los responsables principalmente de un hecho que está penado de poder atentar contra los bienes del Estado. ¿Y por qué se acelera esta clase en el caso? ¿Qué pasa con las unidades policiales que se han llamado en la ciudad de la arte? ¿Por qué está...? ...está desesperado por tener palestra y manejar por completo el movimiento al socialismo, ya que su popularidad cada vez se desvanece. Evo Morales es parte del pasado político de este país. Con la excusa del pacto por la unidad de los sectores afines al MAS, Evo Morales impondrá a Luis Arce Catacora ministros en su nuevo gabinete. Evo y su desesperación por no perder vigencia pretende generar una crisis en el gabinete de Luis Arce Catacora y demostrar que gana en la pulseta interna del MAS, para que el que solo de nombre presidente continúe como su títere. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.